Día crucial para que se convierta en ley o no el matrimonio igualitario. Nos vamos en vivo al Senado de la Nación, se encuentra nuestra compañera Silvia Fernández. Silvia, bueno, se espera una jornada muy extensa allí en el Senado, ¿verdad? Exactamente, Alejandro, una jornada extensa porque ya he anotado 48 oradores, tienen tiempo cada uno de ellos entre 10 y 20 minutos, por lo tanto, los mismos legisladores han anticipado que por lo menos hasta la madrugada continuará esta sesión que se inició con un intercambio de opiniones y continúa en este momento con la exposición de cada uno de los senadores sobre su postura frente a lo que ha sido el rechazo al proyecto que fue sancionado en la Cámara de Diputados y que ustedes recordarán promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué ocurre si se rechaza este rechazo? Bueno, finalmente se pasará al segundo dictamen que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya ha anticipado el radicalismo y también la coalición cívica que si se llega a sancionar irán por una reforma en el articulado que tiene que ver con la calificación. Ellos apuestan a unión familiar en lugar de matrimonio. Por lo tanto, será larga la espera. Luis Juez acaba de hacer referencia a su voto positivo por el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora quien está al frente justamente como orador en el recinto es un representante del radicalismo que también tiene 15 minutos, ya ha comenzado ese instante nada más, para ratificar su postura en cuanto a este tema. Queremos muy atentos, Silvia, por supuesto a tu trabajo, a todo lo que ocurra en el Senado de la Nación durante todas las horas que dure el debate. Por supuesto, usted que está en todo el país estará informado a través de la televisión pública.